3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 Ya, ya. ¿A dónde vamos, Harvey? ¿A la derecha, por ahí? ¿A la derecha? Venga, vamos. ¿Y no le doy? Venga... ¿Sí? ¿Todo aquí? Bueno, mira para allá y mira para atrás. ¿Por dónde? Y están todos aquí. Ya, ya. Ya, ya. Métale a ellos, métale bien ahí. Métale por allí, ahí estamos. Tienen una vida de más. A ellos, mira allí en la derecha tiene uno. A ellos, escúchame, aunque le llegue, no. Cuidado, cuidao, cuidao que está el barre. Uno menos, me he cargado el ángel, vamos. Ya hay un franco menos. El ángel, el ángel ya, ya cayó, vamos ellos. Métale. 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 ¡Te cubro, Sardi! ¡Buena, niño! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Ha caído el que está aquí! ¡Este que estaba aquí! ¡Te cuido por allí! ¡Sálme! ¡Ahí hay las piernas de la cabeza! ¡Ahí hay las piernas de la cabeza! ¡Uno menos! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡A ese! ¡A ese! ¡A ese me lo ha cargado! ¡Ey! ¡Yo lo escucho! ¡Me ha dado de rebote! ¡Ya, ya! ¡Mierda! ¡Ahí no tengo bala! ¡Salvi! ¡Cúbreme! ¿A dónde va? ¿A la casa? ¿A dónde va? ¿Me cubre? ¡A la casa! ¡A la casa! ¡Ves con el moj! ¡Ves con el moj! ¡Ves con el moj! ¡Ves con el mojlo! ¡Vas con el moj! ¡Vas! ¡Vamos! ¿Vamos camino? No te doy, no te doy Si ya me hicimos atrás, pero a ti no Está bien No, que va, que va, por eso te digo Salvi, salvi, cuidado entre la rama, entre la rama Muy Vale, vale, vale Vale, vale ¿Está limpio? ¿Qué habla? ¿Soy rojo? Por ahí yo creo que está limpio, ¿no? Va, abra, abre el campo por la derecha Yo por la izquierda, vamos, y centro ¿Dónde? ¿Aquí? ¡Lincio! ¡Lincio! No te rayes, yo Me ha dado, digo Pero si se me suena, se es mío